No creo, le voy a mucha utilidad. A suerte son a los E por calmarte. Yo voy a cumplir los objetivos ya. Aprovechó un bug aquí. Necesito una ayuda ahí. Estoy aquí con el teléfono. Hay un zombie que corre. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! No voy a morir. ¡Fuera! Ven aquí, salta, salta. Salta y entra. ¿Cómo pueden caer dos personajes? Que pegado. Que pegado. Que pegado. Hay que buscar la gasolina. Tal vez, pero salís. Salía pues. ¡Botalo, botalo! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Jajaja! Ok, el bug no salió como esperado. Me voy a enterrar aquí en la cabina otra vez. Contesta el teléfono. No puedo contestarlo. ¿Cómo se contesta? Tienes que acercarte y contestarlo. Ese lo contesto ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eh, palo, chame una granada! ¡Jajaja! ¡Quita! ¡Tienes potencia! ¡Me morir! ¡Jajaja! 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 Me acuerdo que pienso que me voy a matar bien en esa parte. ¿Vale? ¡Vale, vale! Ahí viene un... ...zampis que corre. ¡Jajaja! ¿Vale aquí? La pistola. Ah, no, no. Voy para despejar el camino. Sí. Uh-huh. Despejar el camino. Despejar el camino. Afuera. ¡Iguidame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Va. ¡Jajaja! ¡Vámonos, hermano! Te acuando. ¡Jajaja! 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 Ah, velga. ¿Puebe? ¿Está acuando? ¡Jajaja! Le ganó vivo con ese reflejo de la lucha. Interesas, hubiera un granato. Pa afuera, pe. Ehh, vean que me equivoco. Es imparable. Dale vos por delante. Claro, el negro por delante. Claro, yo me voy a poner primero. Esta por recién. Ehh, epale. Ay, cham. Vamos por el golpeo. Ehh, pero donde estas tu? Llevando a la beca de esta. Ehh, no, no, no. Tira mi gacha. Prepara el ser negro, tiene su desventaja. Dale. Me interesa tu labor importante. Yo... Tengo 6 ramos. No, no, no. El rey vuelve. Tremendas gráficas ahora. Tira. 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 Ehh, yo me fui a... A good bye. Ehh, pero como entraste? Entraste. Ehh, yyyy, 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 yyyy. Daqueo. No, no, no. Yyyy. No, don't get zear por si mi, pero estoy implantada aquí. Hay zomonos ahí пор یہa. Ehhh, keiner dore. Yyyy, yyyy. Ooh, creo. YEEE. YEEE. Where is the new. Naayyy, fourteen at first to in the front door. Fix it. Oh W- ahí. Aij, get some vị. O- I- yes- Does that search for zorre point in? si es que se hace me dan voy a un perifo del coño está por aquí voy a buscar corre 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 mata nada más lo que corren pues se me vaya a quedar pegado ahí está la tenerte este pendejo se quedó pegado atrasa tu dios no 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 donde se pone aquí no? me quema atrasa atrasa ahí viene otro si se supone que se abre esto no? si ah no se rompe esto ya ya por ahí si que me dieron tres metros ah vamos a ver por ahí te corre no joda dos metros y se murió se está muriendo ya contra ella ya vea maldita se agarro y me está dando la infección toma yo tengo pastilla ah no pero vos tenes pastilla no tengo no 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 tengo y donde estas tu pe? aquí abajo por la llave no te veo me estoy quedando acorralado también yo estoy más acorraladísimo aquí ay 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 te escuché la munición tuya ah ya te vi ya te vi ya te vi toma las pastillas tu come que? play derecho ahí está apúrate vale pues la llave está por aquí a ver abre te da la llave tirada te la de loca te veo ah yo tengo que combate cuerpo a cuerpo no sirve a ver play jaja a la viga le explotó el cráneo te la de loca me de ve viva no viva viva puto puto marito me estoy muriendo cha pa atrás pues hajado de achuera va esta la mierda nos arrobiaron marito no nos jodimos no 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 No... No me tumuyo Maldito... Falco extremo dale dale Dale, continuás, continua-ahí está la llave Si flipped al menos no morir primero dale bro, nos vamos here we go aprovechando de conseguir una escopeta mata a los perros que habrá cancha a la vega dale 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 que es esto supongo que me jodí en pie mierda sabe que es mierda bueno agarrala tu mientras bueno no no no, yo la agarro y tu matas a la ocasión cheve a ca s a s u Ya, ya lo maté, ya lo maté Y ahí viene otro Ahí viene otro, que belleza Le abrí esa vaina rápida Y vi una letra tuya Que simbago Pero dale, apurate Quería que te abro esta vaina, pero si puedo Dale Dale ¿Ya moriste? No, no, pero voy a morir Estoy infectado, que belleza Yo tengo aquí, para abrir esta vaina Apurate, apurate, que no viene nadie que corre Pasada, pasada, cachate, cachate, pasada Vení, apurate Toma, toma, toma Ahí tenés las pilas Yo voy a decir que yo no me va a afuera Ey, pero calmate, no te voy a dar así Si, ya me encuentro No, pero está aquí justo en medio Y chale Maldito, no voy a dar a la red Le disparaste ¿Y qué? ¿Estás infectado? Si Ah no, mijo, como que te voy a borrar la cara antes de siempre Ya tengo la vida crítica Maldita suya Eeeh Dame acá la tenea Y me estoy desangrando, que belleza Vale, apurate, 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 me voy a morir ¿Cómo voy a morir? Si no ¿Hale hay una viga aquí adentro? ¿Qué vía, cuño? Busca, 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 busca Nada Yo no voy a llegar a tiempo ahora Nada No, yo menos Tiene que haber algo, tiene que haber algo por ahí tirado, no sé, man Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo hey, pero... ya, me salió todo going Agada... Bueno... Saltaba por la roma de eso y se salió. Morimos... ¡Boom! Te acabo el querer, señores. Te voy a bajar... ¡Lagueo!